Oye Robin, escucha esta cumbia, la cumbia de Tania Y desde Teciutlán, Puebla, México Los Brothers By Tania baila sin parar, Tania mueve y va a gozar Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Tania baila sin parar, como ella nada igual Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Cuando llega el baile, siempre en el ambiente Todo se lamenta, un cuerpo caliente Y se arma la rueda, la reina presente Tania, Tania, Tania Cuando llega el baile, cuando llega el baile Todo se agorota, todo se agorota Y se arma la rueda, y se arma la rueda Tania, Tania, Tania Y esto es para ti Reina del baile Báilame Tania Tania baila sin parar Tania mueve y va a gozar Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Tania baila sin parar Como ella nada igual Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Y llegaron Los de la cumbia perrona Los brothers Y este tema se va Para todo México Argentina Bolivia Costa Rica Y toda la Unión Americana Y mira como lo goza Tania Tania, 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 Tania Tania baila sin parar, Tania mueve y va a gozar Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Tania baila sin parar, como ella nada igual Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Cuando llega el baile se prende el ambiente Todo en la vida tu cuerpo caliente Y se arma la rueda la reina presente Tania, Tania, Tania Cuando llega el baile, cuando llega el baile Todo en la gorota, todo en la gorota Y se arma la rueda, y se arma la rueda Tania, Tania, Tania Tania baila sin parar, Tania mueve y va a gozar Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Tania baila sin parar, como ella nada igual Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Tania baila sin parar, como ella nada igual Gracias por ver el video.